En 2021 se estrenó la película de Dune, donde el personaje de Timothy Chalamet escapa de gusanos gigantes, asesinos intergalácticos y se dopa con sustancias psicodélicas. ¿Pero qué realmente es Dune? En 1965, Frank Herbert escribió el primer libro de Dune. A este le siguieron las secuelas Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune y Chapter House Dune. Dune, el primer libro de la serie, se centra en la historia de Paul Atreides, un joven noble perteneciente a la casa Atreides. La trama de Dune se desarrolla en un futuro lejano en un universo ficticio en el que la humanidad está gobernada por un sistema feudal interplanetario, dominado por casas nobles, gremios y órdenes religiosas, algo así como Canción de Hielo y Fuego pero en el espacio. Es importante mencionar dos cosas claves sobre el universo de Dune. La primera es que la tecnología se encuentra limitada debido a un suceso importante del pasado, la yihad butleriana, el miedo en torno a las máquinas pensantes. La yihad butleriana es un evento histórico que tuvo lugar miles de años antes del inicio de la serie de Dune. Fue una revuelta masiva y violenta en contra de las máquinas pensantes, la inteligencia artificial y los dispositivos electrónicos avanzados que habían llegado a dominar y oprimir a la humanidad. La yihad resultó en la destrucción de gran parte de esa tecnología y en la prohibición de crear máquinas que imiten o superen las capacidades cognitivas humanas. Como consecuencia de la yihad, la sociedad de Dune ha adoptado un enfoque diferente en el desarrollo tecnológico. En lugar de depender de la inteligencia artificial y la automatización, las personas han perfeccionado sus habilidades físicas y mentales para compensar la ausencia de máquinas avanzadas. Esto ha llevado al surgimiento de castas especializadas, como los mentats, seres humanos entrenados para realizar cálculos y análisis complejos, y la bene jesserit, una hermandad femenina con habilidades sobrehumanas. El segundo factor clave es la cofradía espacial, también conocida como la hermandad de navegantes. Es una organización influyente y enigmática. Esta organización tiene el monopolio del transporte interestelar, lo que le otorga un poder significativo y una posición única en la política y la economía del Imperio Galáctico. La cofradía es responsable de la navegación y el transporte de personas, bienes y recursos entre los planetas del Imperio, utilizando naves espaciales llamadas naves nodriza o navegantes. Estas naves son capaces de realizar saltos instantáneos a través del espacio, gracias al uso de la especie Melange, que les permite a los navegantes de la cofradía prever posibles rutas seguras y evitar colisiones o errores en la navegación. Los navegantes de la cofradía son seres humanos que han sido modificados genéticamente y expuestos a grandes cantidades de especie Melange, lo que les otorga habilidades de presencia y les permite calcular las rutas de navegación interestelar. La exposición prolongada a la especie también provoca cambios físicos en los navegantes, como la pérdida de extremidades y la expansión del cuerpo, lo que los hace depender de tanques especiales llenos de gas de especie para sobrevivir. Debido a su dependencia de la especie Melange y su monopolio en el transporte interestelar, la cofradía espacial tiene un interés particular en mantener el control y la estabilidad en el planeta Arrakis, la única fuente conocida de especie. A lo largo de la serie The Dune, la cofradía desempeña un papel importante en la política del imperio, a menudo actuando como mediador entre las casas nobles en conflicto, y participando en alianzas y conspiraciones para proteger sus intereses. La historia en el primer libro comienza con la Casa Treides preparándose para mudarse al desierto y peligroso planeta Arrakis, también conocido como Dune, esto por orden del emperador galáctico Padisha Shaddam IV. La Casa Treides es una de las principales familias nobles en el universo de Dune, y es conocida por su sentido de justicia, honor y habilidades diplomáticas, algo así como los Stark. La Casa Treides es originaria del planeta Caladan, un mundo rico en recursos y con un clima agradable. El líder de la Casa Treides al comienzo de la serie es el duque Leto Atreides, un gobernante justo y respetado por su habilidad para mantener la lealtad de su pueblo y sus aliados. Leto está casado con la dama Jessica, una miembro de la hermandad Bene Gesserit. Con Jessica tiene un hijo, Paola Treides, el protagonista principal de la historia. Al igual que la Casa Treides, existen otras casas nobles como los Harkonnen. La rivalidad entre la Casa Treides y la Casa Harkonnen es un tema central en la historia. La Casa Harkonnen es conocida por su crueldad, ambición y despiadada búsqueda de poder, en contraste con los valores y la integridad de la Casa Treides. Esta enemistad se remonta a generaciones y juega un papel crucial en la trama de Dune, especialmente cuando ambas casas luchan por el control del valioso planeta Arrakis y su recurso exclusivo, la Especia Melange. La Especia Melange es el elemento central en el universo ficticio de Dune, ya que se trata de una sustancia rara y extremadamente valiosa que solo se encuentra en el planeta Arrakis. La especie es conocida por extender significativamente la vida útil de aquellos que la consumen de manera regular. Esto la convierte en un recurso muy codiciado, especialmente entre las élites del imperio. También mejora las capacidades mentales de quienes la ingieren, permitiéndoles pensar con mayor claridad y rapidez. En algunos individuos, la Especia puede otorgar habilidades de presencia, es decir, la capacidad de ver posibles futuros. Esto es especialmente cierto en el caso de Paula Treides, cuyas visiones del futuro se vuelven más poderosas a medida que consume más Especia. La Especia es esencial para el viaje interestelar en el universo de Dune, ya que permite a los navegantes de la cofradía espacial utilizar su presencia para trazar rutas seguras y precisas a través del espacio. Sin la Especia, el comercio y la comunicación entre los planetas del imperio galáctico sería prácticamente imposible. Sin embargo, la Especia Melange es altamente adictiva, y la abstinencia puede ser fatal para aquellos que dependen de ella. Esto significa que aquellos que consumen la Especia regularmente deben continuar haciéndolo para sobrevivir. La familia Treides sabe que la asignación a este planeta por órdenes del emperador Padilla Shaddam IV bien podría ser una trampa, pero aún así decide enfrentar el desafío. Mientras tanto, Paula Treides experimenta visiones del futuro y desarrolla habilidades mentales y físicas, habilidades extraordinarias debido a la influencia de la especie y el linaje proveniente de su madre como Bene Gesserit. La Bene Gesserit es una poderosa y misteriosa organización femenina. Esta hermandad desempeña un papel influyente en la política y la sociedad del imperio galáctico, y sus miembros son conocidos por sus habilidades sobrehumanas y su manipulación encubierta de eventos a lo largo de la historia. Las Bene Gesserit son mujeres entrenadas en habilidades físicas y mentales excepcionales, que incluyen control sobre sus propios cuerpos, una aguda percepción de las emociones y motivaciones de los demás, y la habilidad de comunicarse a través de un lenguaje secreto llamado lenguaje de las miradas. También pueden utilizar la voz, una técnica de manipulación que les permite controlar a los demás a través del tono y la cadencia de su habla. La hermandad de la Bene Gesserit tiene un objetivo a largo plazo, conocido como el programa de crianza, un plan de reproducción selectiva destinado a producir un ser humano con habilidades extraordinarias, llamado el Kwisatz Haderach, una palabra muy difícil que significa el Mesías o Ser Supremo. Este ser sería capaz de prever el futuro con precisión y tendría acceso a la memoria genética tanto masculina como femenina, algo que solo las Bene Gesserit pueden lograr a medias. La dama Jessica, madre de Paul Atreides, es un miembro honorario de la Bene Gesserit, quien a pesar de las órdenes de la hermandad de dar a luz a una hija, Jessica tiene un hijo, Paul, quien posteriormente demuestra ser el Kwisatz Haderach, que la Bene Gesserit ha estado buscando por tanto tiempo. Volviendo a la historia, una vez en Arrakis, la casa Atreides trata de ganarse la lealtad de los Fremen, los habitantes nativos del planeta. Sin embargo, pronto son traicionados por el Dr. Wellington Yue, quien colabora en secreto con la casa enemiga Harkonnen y su líder el varón Vladimir Harkonnen, quien a su vez es controlado por el emperador galáctico Padisha Shaddam IV, en un complot para destruir a la familia Atreides y tomar el control de Arrakis. Cabe aclarar que el Dr. Wellington Yue traiciona al duque Leto debido a un chantaje por parte de la casa Harkonnen. Los Harkonnen han capturado a la esposa de Yue, llamada Wanna, y lo obligan a colaborar en la traición a cambio de su liberación, aunque en realidad ella ya está muerta. Yue desactiva los escudos de la residencia Atreides en Arrakis y coloca un transmisor de señal en un diente falso del duque Leto. Este transmisor contiene un gas venenoso que Leto podría liberar al morderlo, con la esperanza de matar al varón Vladimir Harkonnen en el proceso, y así vengarse de él. Yue entrega al duque Leto a los Harkonnen, pero también ayuda a Paul y a la Jessica a escapar antes de que puedan ser capturados. Cuando el duque Leto es llevado ante el varón Harkonnen, intenta vengarse utilizando el gas venenoso del diente falso. Sin embargo, el plan fracasa parcialmente. El varón Harkonnen logra escapar, pero el gas mata al mentad del varón, Peter de Bries, y obviamente al propio duque Leto. Después de escapar, Paul y su madre Jessica se encuentran con los Fremen, quienes los acogen y les enseñan a sobrevivir en el hostil ambiente desértico. Es en esta etapa donde Paul adopta el nombre de Muad Deep, que en lengua de los Fremen significa ratón del desierto. Paul comienza a entrenarse en las habilidades de combate de los Fremen, mientras continúa desarrollando sus habilidades y visiones sobrehumanas. Paul también se enamora de Chani, una guerrera Fremen, y juntos tienen dos hijos, Leto II y Ganyma. Mientras tanto, Jessica se somete al ritual de la transformación del agua de la vida. Un rito de paso peligroso y desafiante que comparten las sayadinas Fremen como las reverendas madres de la Bene Gesserit. La historia sigue a Paul mientras lidera a los Fremen en una guerra de guerrillas, contra las fuerzas Harkonnen y el emperador Chadam IV, utilizando gusanos gigantes de arena como armas de guerra y amenazando la producción de la especie Melange para obtener ventaja política. Finalmente, en una confrontación climática, Paul enfrenta al emperador Chadam IV y a Faith Rauta Harkonnen, sobrino del varón Vladimir Harkonnen, en un combate a muerte. Paul derrota a Faith Rauta y con el poder de los Fremen y el control sobre la producción de la especie, se convierte en el nuevo emperador. Dune es una obra maestra de la ciencia ficción, donde se abordan una amplia variedad de temas que se entrelazan para crear un universo complejo y cautivador. A lo largo de la serie, se discuten diversos temas y tramas, como conspiraciones políticas y luchas de poder. La serie explora las intrigas, traiciones y conflictos entre las casas nobles, gremios y órdenes religiosas que compiten por el control del universo y la especie Melange. El personaje de Paul Atreides y su transformación en Muad'Dib resaltan el tema del mesianismo y cómo la fe puede ser utilizada tanto para unir a las personas como para manipularlas. Estos temas resuenan en la actualidad y continúan atrayendo a los lectores y espectadores al fascinante mundo creado por Frank Herbert. Si te gusta este tipo de videos, házmelo saber en los comentarios. No olvides darle me gusta y compartir, pues me ayudarás a que crezca el canal. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.